Sinaguanews.com, periodismo en línea. 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 Gracias a todos porque hoy venimos a movernos, se mueves tú, se mueven todos, gracias a todos. Agradecemos infinitamente a los patrocinadores, a la patrocinadora, a los compañeros allá de consultoría, a los principales inteligentes, gracias amigos, a todos, al parque, a la gente que administra este parque, gracias a todos. Es de los mejores que ha asistido, me trabé, me trabé, el mejor, el máximo, súper guau. Precioso, su movimiento Zumba, muy bien, muy bien, deberían hacerlo más seguido, nosotros venimos de fuera, de Ruiz Cortines, y venimos especialmente a esto, a que nos chequen, esperemos que lleguen a fin de mes, a fin de mes, muy bien. ¿Qué te pareció? Estaba muy bien. Y más aquí en el parque Sinaloa, ¿qué le dices a los organizadores? Que los felicito por haberlo organizado aquí, que pues como hay mucha gente, pues todo el mundo viene a verlo aquí. Me pareció muy bien, fue muy interesante, nos divertimos mucho, y ojalá que hagan más seguido este tipo de eventos, donde todos podemos participar y aprender más.